Sí, comenzó hoy a la mañana, estamos muy contentos porque al fin vimos las máquinas ingresar al barrio y trabajar. Se comenzó, así que bueno, ahora ya estamos más que conformes porque eso es lo que estamos esperando hace tanto tiempo. Y esperábamos esta fecha porque más o menos se había dicho que para esta fecha íbamos a tener las máquinas trabajando en el barrio. Son los caños que por ahí se habían perdido, que no hubieran sabido dónde estaban. Son los caños, en realidad Vicentina había comprado la cañería, nuestros caños se ocuparon en otros lugares de la ciudad. Y bueno, el municipio tuvo que reponer esa cañería y llegó, llegaron los caños a Vicentina así que se comenzó la obra. Bueno, el municipio se hizo cargo entonces de la cañería. Exacto, sí, el municipio se hizo responsable y sí, trajeron la cañería. Lo que tiene que ver con Vicentina son nueve manzanas que van a ser beneficiarios de la conexión de caños troncales, justamente con K160, con Borin. Y va a haber en el periodo de un mes a 45 días, 50 días de trabajo de máquinas dentro del barrio Vicentina, en los cuales va a beneficiar alrededor de 300 familias. Lo importante de esto es que va a tener con caño troncal y caja domiciliaria. La obra va por parte del municipio que ha hecho ahora las gestiones y realmente se hizo cargo en su momento, que tiene que ver con como Estado regulador, que aquellos vecinos que han pagado hoy da la responsabilidad de poder tener la obra y esperar tanto tiempo. Lo importante también es que podemos contar con los caños, la obra ha llegado y sobre todo hacer hincapié en el vecino que ha pagado, que pudo hacer beneficio y hoy, después de tantas críticas que se pudo conformar a las comisiones de agua, hoy se ve reflejado que aquellos vecinos que estuvieron a cargo en su momento de la comisión fueron responsables y coherentes con las cosas, por eso los caños fueron comprados. Bueno, el vecino podría ir preparando las conexiones domiciliarias internas y esperar que seguramente a mediados, si todo marcha bien y sobre rueda, a mediados de enero, ya después de los caños purgados, hacer las pruebas correspondientes y la habilitación desde ASA va a tener el servicio agua potable en la casa. ¿Va a ser con medidores o cómo va a ser? Por el momento va a ser por superficie cubierta, digamos por metro cúbico, alrededor de la superficie del loteo, del lote, del terreno, para luego regularizarse con medidores. Así que en su momento las reuniones que hemos tenido con la municipalidad hablaban de 36 meses de gracia, por así decir, por el tiempo y el periodo de agua potable gratuita, y así que apelamos a la buena voluntad y a la buena fe y a la palabra que han comentado.